¡Qué gusto saludarlos! Amigos, síganme en Twitter, arroba MRldiablo8, gracias por seguirme en YouTube, y con al menos cuatro plomazos en el pecho fallado el cuerpo de un presunto delincuente. Kilómetro treinta y cinco, autopista México-Pachuca, es el municipio de Tecámac. Nadie vio exactamente qué fue lo que sucedió, pero pues me dijeron algunas personas que son comunes los robos del transporte público, que ustedes lo saben, la México-Pachuca. Seguramente este sujeto se subió, lo enfrentaron, y alguien hizo justicia por propia mano, y pues lo mataron y ahí lo tiraron. Quedó el cuerpo de este hombre sobre el acotamiento con dirección a Pachuca. La boca de este sujeto, un hombre de los veinticinco años de edad, quedó pues obviamente hacia el cielo, boca arriba, y en la zona pues de este perímetro de San José y ejidos de Tecámac fue donde se generó esta movilización. Este lugar arribaron paramédicos de protección civil del municipio, pero checaron a este hombre, esta vez agretado, y notificaron que ya no contaba con signos vitales. Bueno, para cuatro plomazos, pues ni cómo. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional y también de la Policía Municipal de Tecámac, quienes resguardaron el cadáver, y ante la mirada de muchos curiosos, de automovilistas, de gente de la zona, bueno, pues realizaron las mediciones, por supuesto, a la fotografía, y recabaron todos los indicios para posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo de este sujeto. Lo ingresaron a la ambulancia fúnebre, y después, pues fue llevado a la agencia del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y saber qué fue lo que pasó, pero, pues la gente, la gente me comentó, incluso los peritos que, pues tenía una facha, pues de ampón, eso fue lo que me dijeron, pero las investigaciones podrán, pues, obviamente llegar a las conclusiones que fue lo que pasó, no hay detenidos, me da gusto saludarlos, gracias por su preferencia, nosotros sí recorremos la ciudad, nosotros sí estamos donde debemos estar, gracias por su preferencia.